El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Venezuela vs Colombia que corresponde a este partido amistoso de la categoría mayor femenil 2024 así que este partido será transmitido en el país de Colombia a partir de las 6 de la tarde mientras que en Venezuela será transmitido a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Venezuela será transmitido a través de Televen mientras que en Colombia será transmitido por RCN HD2 como también por Gol Caracol HD2 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!